¿Qué es el centros de recuperación nutricional? ¿Qué es el centros de recuperación nutricional para poder atender a los niños de nutridos en Santa Rosa? Y una campaña de buena alimentación o alimentación saludable. ¿En cuanto a los enfermos crónicos? Bueno, ustedes escucharon que se comprometieron que ahora para el otro viernes van a mandar la nota donde se va a pedir el incremento de la propuesta de presupuesto que estamos pidiendo por lo menos 30 millones para atender a los enfermos crónicos, que es un programa de la salud pública. Que eso convertido representa 200 gexales mensual para cada enfermo crónico en Santa Rosa. Diputado, ¿vacunas hay en el departamento de Santa Rosa? 32 mil vacunas, lo que no hay es quien se quiera vacunar. ¿Y no se puede vacunar directamente a los de 18 años? Sí, a los jóvenes mayores de 18 años, no, porque dice que deben de ser solo jóvenes que tengan difícil acceso. ¿Complicando la vacunación? ¿Por qué no autorizan que se vacune el que quiera vacunarse, pues, de 18 a 100 años? ¿Ya? ¿Han asegurado en las autoridades de salud que su problema es la Contraloría General de Cuentas? ¿Es cierto esto, diputado? Pues hasta ahorita me enteré que dice que la Contraloría les está fiscalizando la vacunación. Encima de eso nadie se quiere vacunar, no hay, no hay, bueno, vacunas sí hay ahora. Nadie se quiere vacunar y la Contraloría dice que les anda fiscalizando que no deben de salirse de los acuerdos de esta Comisión Nacional de Vacunación. Mire, qué complicado. Yo siempre he dicho, no es la primera vez que el Estado vacuna a una población. ¿Y por qué no lo hacen más sencillo, más práctico? Para que la gente tenga acceso a la vacuna y poder salvar las vidas, ¿verdad? Y ese problema, que la gente no quiere vacunarse, obedece a esas teorías del rumor que han confundido, que han desinformado a la población, que es el Ministerio de Salud que debe hacer su trabajo para informar a la población y convencerlos que se vacunen. Sí, o sea, hay vacunas que se compraron y otras son donadas, ¿verdad? Entonces, pero, aquí no importa si son donadas o compradas, aquí hay que vacunar a la población. Y ese es el problema, que ahora tener la cantidad de vacunas y no hay vacunación, ¿verdad? O sea... ¿Entonces el evidente desconocimiento de la delegada de César en cuanto al número de niños desnutridos va a accionar usted contra el titular de esta Secretaría? No, ya le pedí al delegado que ya son dos veces que... Yo no sé si es delegado o delegada porque al final no sabe ni quién es el responsable. Imagínense que yo soy el diputado, no sé ni quién es porque no hacen su trabajo. Vamos a que venga a responder él o la delegada de César sobre una serie de preguntas porque ellos no tienen ni claro el concepto de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Señor diputado, ¿es preocupante la situación en Santa Rosa en materia de nutrición, así como del trato que se le da a Vicente Nostro? Bueno, ya dije, no sé si estaba usted aquí, este... Los problemas que hay con desnutrición, ¿cómo es posible que haya un 33.6% de nutrición en Santa Rosa y solo están atendiendo 29 niños, 29 niños en los dos centros de recuperación nutricional? Eso te indica que no hay cobertura de la recuperación nutricional. ¿Perdón, doctor, un tema más importante que usted tocó también es acerca de mejorarse estas restricciones y reproducciones, o sea, trabajadores del área de salud también para que puedan... Sí, yo creo que esos 750 trabajadores de salud pública que no tienen seguro médico deben de tener... Tienen el derecho, sí, eso es un derecho universal. Cualquier trabajador debe tener seguridad social. Y el Estado está dando mal ejemplo, el Ministerio de Salud está dando mal ejemplo de tener 750 trabajadores en Santa Rosa sin seguro médico. Y eso lo vamos a discutir en una próxima reunión porque el Ministerio debe darles un seguro médico a estos trabajadores por cualquier situación, ¿verdad? Máximo por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Máximo por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Gracias, ¿verdad? Máximo por la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¡Vamos, doctor, un Scottish sanitaria que estamos viviendo! ¡Gracias!